Muy buenas chicos que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un vídeo muy interesante sobre GTA V Y es que la nueva actualización de archivos del juego no solo ha llegado con gran cantidad de novedades para el modo multijugador Sino que al parecer viene acompañada de algunos misterios o easter eggs Hoy vamos a hablar sobre un nuevo personaje asesinado que nos llevará a desbloquear una caja secreta donde se haya una nueva arma en el juego Pero antes de comenzar como siempre quiero mandar un saludo muy especial en este caso a Santi Tutoriales por este comentario en el vídeo anterior Y recordaros que es muy importante que apoyéis el vídeo con un like si os gusta este tipo de contenido Y os suscribáis marcando la casilla de recibir todas las notificaciones para estar al día de todos los vídeos de Grand Theft Auto V Bien chicos como ya sabéis el martes 29 de agosto Rockstar Games publicaba el anterior DLC de contrabando para GTA V Online Con el nombre de Smugler Rooms como referencia a uno de los clásicos de Rockstar Esta actualización gratuita añadió nuevo contenido al modo multijugador Como suele ser habitual llegaron nuevos vehículos, armas, ropa y algunos tatuajes para los personajes He aquí donde comienza uno de los nuevos misterios de GTA V Y es que en uno de estos dibujos de la tienda de tatuajes online se descubrió un antiguo mapa que parecía llevarnos hasta un tesoro En él se representaban varias partes de la geografía de una isla en la que se podían apreciar tres diferentes zonas climáticas La primera desierta situada al sur con palmeras, arenas movedizas y animales típicos del clima muy seco Otra parte central rodeada de abundante vegetación, arañas y una secuella Y por último al norte la zona de montañas nevadas en la cual podemos ver un yeti Una zona prohibida que parece ser territorio de una especie de tribu peligrosa Y por último rodeando a todos esos aparentes peligros hay un camino o ruta que nos conducen hasta una zona concreta marcada con una X Todo esto nos llevó a plantear varias preguntas La más inquietante, ¿qué hay dentro de ese cofre o caja secreta? ¿Representa ese mapa la ciudad de los santos o es un misterio que hace referencia a otro juego de Rockstar? Como ya sabéis fueron muchas las teorías que hablaron en su día de este tema Una de ellas era la posible llegada de un nuevo DLC de piratas que Rockstar había querido representar en este dibujo Pero no ha sido hasta hace escasos días cuando gran parte de este misterio ha sido desvelado Y es que la empresa desarrolladora de GTA V ha incluido nuevas pistas en los archivos de este último DLC del juicio final Y aunque seguimos sin saber qué nos dice el misterio ya se sabe cuál es el preciado tesoro y los pasos a seguir para poder desbloquearlo Entre todas estas pistas tenemos la aparición de un nuevo personaje muerto dentro de los archivos de GTA V No sabemos si fue asesinado o suicidio pero si observamos su cara parece ser que haya recibido varios golpes frontales Como he mencionado realmente no conocemos el motivo de su muerte Pero se han descubierto otras pistas muy interesantes que Rockstar ocultaba bajo este misterio Hablamos en concreto de una nota escrita por este hombre que dejó justo antes de morir En ella ponía lo siguiente El tesoro destrozó a nuestra familia Ya no está aquí Lo moví Ustedes nunca lo encontrarán ¿A quién va dirigida esa carta? ¿Por qué era tan valioso ese tesoro? Pues volviendo a investigar en los archivos del nuevo DLC del juicio final Observamos que se han añadido al juego una caja misteriosa con letras blancas posadas sobre un pequeño montículo Que al parecer hace referencia al nuevo juego de Rockstar RepDev Redemption 2 Dentro de esta aparecería el preciado tesoro cuando el misterio esté activado También se han encontrado en los archivos de esta actualización de GTA V Online Una lista de coordenadas que parecen estar directamente relacionadas con este nuevo easter egg En total 20 lugares del mapa de los santos que habría que visitar para activar esta recompensa Todo ello nos llevará a desbloquear un arma secreta Se trata de un precioso revólver de doble acción de RepDev Redemption 2 Que ya está en los archivos de la nueva actualización de GTA V Online Y que será una de las nuevas armas que podremos añadir a nuestro arsenal Si somos capaces de descifrar el misterio Aunque no os preocupéis porque cuando esté disponible os informaré De todos los pasos necesarios para poder desbloquear este evento Que vendrá acompañado de una recompensa de dinero para GTA V Online Y algunas variantes de camuflaje para este revólver Por otra parte también se han encontrado otra caja que podría ser perfectamente el estuche de este arma Y posiblemente en su interior encontremos la tan preciada recompensa Que va a llegar de dinero junto con este nuevo revólver Bueno chicos como habéis visto es un easter egg o un misterio bastante interesante Que Rockstar ha puesto dentro de esta última actualización Aunque bueno mejor dicho en la penúltima actualización vale Que ya sabéis que fue cuando salió el tema del tatuaje Y este famoso mapa que creo chicos Bueno en mi caso estoy casi 100% seguro Que hace mucha referencia al nuevo mapa del nuevo juego de RepDev Redemption 2 Que ya sabéis que va a salir dentro de muy poquito tiempo Es el nuevo juego de Rockstar Y seguramente bueno pues como ya estáis viendo Están haciendo un montón de referencias a este juego Como ya sabéis en el trailer oficial que pudimos ver Bueno este pequeño teaser que se hizo de Red Dead Redemption 2 Se puede observar perfectamente que es un mapa bastante grande Donde igual que el mapa que hemos visto en GTA V vale Tenemos pues como tres zonas Tenemos zona tipo desierto Tenemos otra zona así más con vegetación tipo bosque Y por último tenemos la zona de montañas No sé por qué en la comunidad española vale No hay como mucho hike en la comunidad hispana por así decirlo Hispanohablante No hay mucho hike por este juego No entiendo el por qué vale Porque para mí va a ser un pedazo de juego Recordad que estamos hablando de los chicos de Rockstar Los creadores de GTA V Y bueno pues deciros que para mí vale Va a ser un juegazo que tendrá un modo historia increíble Ojito chicos porque vamos a tener un montón de misterios de easter egg Que seguramente bueno pues van a estar ahí súper escondido Y va a ser muy interesante el poder encontrarlos todos Por otra parte chicos antes de irme deciros que Tengo un montón de cosas preparadas para vosotros de este nuevo DLC Hay muchos, muchos, muchos vehículos que todavía no han salido Y que bueno pues tengo muchísimas ganas ya de enseñaros Nuevos modelos de coches, nuevas versiones de algunos de los coches Más rápidos que hay en GTA V Que están con nuevos modelos para estas próximas semanas Que van a ir saliendo como ya sabéis poco a poco en el modo multijugador Así que como ya sabéis chicos estad muy atentos al canal Porque voy a estar informando de todos los vehículos secretos Que tenemos en el juego de esta nueva actualización Y todo lo relacionado pues con esto que acabamos de ver De este nuevo misterio, este arma secreta Que va a llegar para el modo multijugador Y nada chicos pues espero que os haya servido toda esta información Por favor dad un like si os ha gustado el vídeo He estado muchísimo tiempo ¿vale? Preparando todo esto, ha sido muchísimas horas de investigación Llevo toda la noche preparando esto Así que pues ya sabéis que es de agradecer Que dejéis un like en el vídeo y lo compartáis con todos vuestros amigos Así que nada chicos, espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chicos ¡Suscríbete al canal!